Susténtame, Señor Susténtame, Señor Susténtame, Señor Susténtame, Jesús Como a tu siervo elías Cuando no llovió Susténtame, Señor Susténtame, Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides por qué formos son Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides por qué formos son Susténtame, Señor Susténtame, Señor Susténtame, Jesús Hasta que llegue el día grande del Señor No te olvides de mi llanto No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto 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 Susténtame, Señor Susténtame, Jesús Susténtame, Jesús Susténtame, Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides por qué formos son Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto 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 Susténtame, Señor Susténtame, Jesús Como a tu cielo elías cuando no llovió Susténtame, Señor Susténtame, Jesús Susténtame, Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No te olvides No te olvides de mi llanto Susténtame, Señor Susténtame, Jesús Como a tu cielo elías cuando no llovió Susténtame, Señor Susténtame, Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque como soy Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque como soy Susténtame Señor, susténtame Jesús Como a tu cielo elías cuando no llovió Susténtame Señor, susténtame Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque como soy Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque como soy Susténtame Señor, susténtame Jesús Como a tu cielo elías cuando no llovió Susténtame Señor, susténtame Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque como soy Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque como soy Susténtame Señor, susténtame Jesús Como a tu cielo elías cuando no llovió Susténtame Señor, susténtame Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque como soy Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque como soy Susténtame Señor, susténtame Jesús Como a tu cielo elías cuando no llovió Susténtame Señor, susténtame Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque como soy Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque como soy Susténtame Señor, susténtame Jesús Como a tu cielo elías cuando no llovió Susténtame Señor, susténtame Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque como soy Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento